¡Hey! ¿Qué más? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy en este video vamos a estar hablando del declive de un tipo de ciclismo que siento yo que cada vez está vendiendo menos y es que, como ya les dije, cada vez vamos evolucionando más en el ciclismo pero en sí, hoy les voy a hablar de por qué este tipo de bicicletas cada vez se venden mucho menos y cuáles son las nuevas opciones que han salido del mercado que están acaparando todas estas ventas a comparación de estas que van bajando cada día más. Y es que como ya lo sabemos, el ciclismo siempre va cambiando. Años atrás utilizábamos en bicicletas de ruta los 700x18 después al 23, después al 28, ahora la gente quiere hasta un 32 al igual en las de montaña, utilizábamos rines 26 pulgadas después 27,5, después 29 y así hemos visto que el ciclismo ha venido evolucionando y muchas bicicletas se han quedado atrás comparada a otras que están creciendo de forma abismal y siento yo que por lo menos en la tienda en que trabajo mucha gente viene más a preguntar estas bicicletas que estas pocas y digamos para próximos años hemos decidido pedir muchos menos de estas pero mucho más de estas. Para comenzar, aunque no lo crean, las bicicletas de ruta siento yo que van de bajada y aunque suene loco, muchas veces estas bicicletas aunque han sido muy famosas a través de los años siempre nos estamos dando cuenta que así como están evolucionando en el grosor de las llantas también de pronto la gente que no está en términos de competición o que quiere competir todo el tiempo de pronto se está dando cuenta que la ruta no es lo suyo ¿a qué me refiero con esto? y es que las bicicletas de ruta siempre han sido las más agresivas, las más rápidas, las más aerodinámicas las que sabíamos que serán para carreras pero nos hemos dado cuenta que de pronto el porcentaje de personas que quieren de verdad estar en una carrera 100% ha disminuido a las personas que, aunque de pronto quieren competir en carreras lo hacen más en amateur y aunque sí quieren mejorar su tiempo no están buscando ser los primeros ya que me refiero con esto y es que las bicicletas de gravel cada vez están creciendo mucho más y más ya que muchas tienen la opción de colocar llantas de ruta entonces muchas veces cuando alguien llega a la tienda y está buscando una bicicleta de ruta y se da cuenta que su máximo grosor es de 30 o 32 termina yéndose más por una gravel porque quiere tener una bicicleta todoterreno estilo ruta a lo que me refiero es que el día de mañana que tenga que ir por una carretera destapada que no esté pavimentada van a poderlo hacerlo tranquilamente pero el día de mañana también que quieren irse a un gran fondo aunque saben que irán en una posición más relajada podría decirse tienen la posibilidad de ir con un tipo de cubiertas diferentes las cuales son más consideradas como ruta y tienen lo mejor de dos mundos así que muchas veces por lo menos yo que no cuento con mucho dinero y quiero ahorrar cierto dinero prefiero comprarme una bicicleta solamente de gravel para tener un 2x1 en vez de tener dos bicicletas allá afuera sabiendo que de pronto esta la va a utilizar la de ruta mucho menos que la de gravel obviamente también todo esto depende del lugar que vivas digamos he visto muchos lugares que la de ruta siempre va a matar la gravel pero es porque vives en una ciudad donde solo hay pavimento en un lugar digamos donde yo vivo hay mucho trail hay mucha carretera de grava en sí la gravel va creciendo mucho pero la ruta cada vez va desmedio yendo también otra cosa que también alteró mucho el sistema es que lastimosamente en donde vivo mucha gente se accidentó en bicicletas de ruta a lo que me refiero es que mucha gente tuvo accidentes con automóviles se estrellaron con un carro terminaron parapléjicos murieron lastimosamente y la gente comenzó a darse cuenta que de pronto teniendo el trail al lado y disfrutando del ciclismo era mucho más factible más seguro irte un trail que se ve a la carretera a saber si el día de mañana volverás a casa ahora otra que también puede sonar de locos pero es que las bicicletas de suspensión delantera solamente las Hardtail yo también creo que están en disminución pero un tipo en especial a qué me refiero con esto y es que si nos damos cuenta las de nivel de entrada vienen con una suspensión delantera de resorte y aunque siguen siendo las más vendidas en la tienda nos hemos dado cuenta que gracias a la evolución del ciclismo las bicicletas con solamente una suspensión delantera de aire han rebajado sus precios de forma abismal y es que hay bicicletas que hace años con una suspensión de aire costaban $2,000 ahora están por los $900 y cuando nos damos cuenta que una bicicleta con una suspensión de resorte delantera cuesta $800 y la de $900 viene con aire ¿sabes qué? prefiero irme con aire y es algo que hemos analizado ya que aunque la suspensión delantera con resorte no es nada mala pues al final los ajustes el servicio llega a ser muy mínimo en cambio podemos ajustar mucho más la de aire y tener una mejora a la hora del pedaleo y esto es lo que yo me he dado cuenta si hay buenos precios con una suspensión de aire comparada a una suspensión de resorte la suspensión de aire va a hacer que la bicicleta se venda mucho más rápido porque todo el mundo que sabe el ciclismo sabe que una suspensión de aire va a ser mucho mejor que una de resorte en términos de nivel de entrada obviamente así que siento yo que si encontramos una bicicleta correcta con suspensión de aire que se puede hacer servicios porque tampoco queremos una suspensión de aire que se le puedan cambiar los wipers o el aceite pues es necesario saber que se le puede hacer un servicio un Fox un Crest inclusive un Sontour de aire siento yo que esas bicicletas cada vez van acaparando más el mercado que las de resorte y con muy buenos precios podrían hacer que las bicicletas de nivel de entrada de montaña o bajen su precio o caigan en declive en sí esto lo hablo desde mi experiencia estas son dos cosas que he notado demasiado ruta cada vez baja más y la gravel va creciendo hardtail bicicleta de montaña con una sola suspensión delantera de resorte va bajando cada vez más y la de aire va creciendo solo por su precio si la de suspensión delantera con resorte bajara más de precio yo creo que volvería a subir pero ahorita está en un precio tan similar que la de aire termina saliendo mucho más pero en sí estos son los dos tipos de bicicletas que siento que han bajado y hay una inmensidad mucho más grande afuera de las bicicletas que están comenzando a crecer de la nada una de ellas la bicicleta eléctrica las bicicletas eléctricas han sido la locura para este nuevo año del ciclismo como sabíamos veníamos del 23 2023 con unos números impresionantes en el 2024 pensábamos que íbamos inclusive a caer en ventas bajar y al final no estuvimos igual que el 2019 que es nuestra normal antes de todo lo que sucedió sino que inclusive en los últimos meses llegamos a crecer gracias a las bicicletas eléctricas que aunque cuesten un poco más la gente termina invirtiendo un poco más dinero porque al final lo utilizan como medio de transporte son cómodas son rápidas y créanme que el ciclismo en bicicletas eléctricas creo yo que es un futuro muy prometedor al igual las bicicletas gravel cada vez también van en ascenso mucha gente quiere una bicicleta cómoda que no sea tan agresiva como la ruta pero el día de mañana que quieras montar ruta puedes hacerlo o el día de mañana que quieras ir a hacer una larga distancia puedes hacerlo una gravel es una bicicleta mucho más versátil y también aunque muchos lo llaman gravel pero yo no lo llamo así las nuevas bicicletas híbridas con un manubrio plano pero con los mismos grosores de una gravel también están revolucionando mucho y es que hay gente que no le gustan los manubrios de carretera y prefieren ser índice por uno plano y como podemos verlo en las COT ellos lo llaman que es una bicicleta gravel y en sí viene con esta nueva geometría un poco más cómoda podría decirse el cual ahora las bicicletas gravel slash híbridas también van a venir con un manubrio plano lo cual creo yo que también va a revolucionar mucho el ciclismo abriendo una nueva gama para personas que de pronto no se sienten tan cómodas con el manubrio normal sino que prefieren un manubrio plano en sí siento yo que obviamente estas bicicletas que van en declive por lo menos en mi ciudad puede que sea muy diferente a las de tu ciudad cuéntame en los comentarios si trabajas en una tienda de bicicletas o si lo ves en la menudo que tan común son las bicicletas eléctricas si están creciendo las bicicletas de ruta será que están bajando las gravel será que están creciendo y al igual todo puede cambiar dependiendo del lugar de donde vivas si solo hay carretera alrededor tuyo una de ruta una híbrida creo yo que va a ser lo más vendido pero si hay mucho trail una de montaña o una gravel puede que también sea lo más vendido todo depende de los caminos que tengas alrededor tuyo si les gustó este video no olviden darle like y nos vemos en un próximo bye bye